Durante una visita de inspección, el ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez Araguayán, constató el avance en los trabajos de rehabilitación de la planta potabilizadora Caujarito, ubicada en el municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda. Velázquez Araguayán señaló que las obras de rehabilitación integral en la planta están en su fase final y, y una vez culminada, se tendrá una capacidad para generar más de 13.000 litros de agua por segundo. Este trabajo lo estamos culminando en seis meses y darle calidad y cantidad de agua a los estados que se benefician de esta planta potabilizadora, como lo es Caracas, Vargas y parte del estado Miranda. El ministro Ramón Velázquez refirió que las acciones forman parte del Plan de Agua 2018, respaldada por la inversión aprobada por el presidente Nicolás Maduro Moros. Está en plena ejecución el Plan de Inversión en Materia de Agua, Plan Nacional de Agua, y en ese sentido están materializándose 2.769 obras. De esas 2.769 obras a nivel nacional, 2.400 corresponden a reparación de fugas. De tal manera que el plan, ordenado por nuestro presidente Nicolás Maduro, lo tendremos en vigilancia permanente.